Lanzaguisantes eléctrico. Lanzaguisantes eléctrico espera que le sigan la corriente. Puede que los jugadores de Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 ya lo conozcan, pero lanzaguisantes eléctrico es una nueva planta en Plants vs. Zombies 2, y trae consigo habilidades alucinantes y únicas. Los lanzaguisantes eléctricos disparan orbes con forma de guisantes que atraviesan zombies y chisporrotean con energía eléctrica, infligiendo daño en el proceso. Por sí solos, estos orbes potentes son muy útiles para acabar con enemigos pequeños como las gallinas, pero en grupos son capaces de eliminar grupos de zombies con mayor facilidad. Al subir de nivel el lanzaguisantes eléctricos, los orbes ganarán un radio más amplio de daño, y comenzarán a electrocutar zombies con mayor potencia por ya motivo esta planta es una de mis favoritas ya puede matar 3 a 6 zombies a la vez poniéndole el nutrientes en el ya puntuación de lanzaguisantes eléctrico es de 8, 5.